Ya no distingo entre un sueño y la realidad, lo único diferente es mi mentalidad Kilos de más, experiencias de menos, dañado más, no por eso daño a terceros Viajo por el callejón de los rotos sueños, intentando con cuidado no joder los ajenos Encuentro ilusiones que tuve desde hace tiempo, las cuales murieron sin siquiera hacer el intento Esperanzas que anhelaba desde el corazón, polvorientas abandonadas en un rincón Al verlas ahí, tan cubiertas de lodo, me hacen creer que no eran tan estúpidas después de todo Sepia es el tono que es frecuente en mi rodaje, el que te enseña a no confiar en delincuentes de traje Siguiendo por el pasadizo me encontré con más y jamás imaginé estar aquí tiempo atrás Tal como Logan, bebo para recordar y brindar por aquellos que no he vuelto a frecuentar Dejé ese callejón y me puse a rapear, dejando de importarme demasiado, el que dirán Aprendí en el callejón de manera tardía y esos terceros ya no figuran en mi biografía No es que sea alguien importante, pero no me gustaría que ellos aparecieran en el resumen de mi vida Caminando por ese callejón, donde se rompieron sueños y ahora espero algo mejor Abriendo puertas que yo mismo me cerré, amistades son ficticias, lo supe cuando empecé El no confiar en nadie viene de problemas viejos, la vida me golpea tanto para mejorar reflejos Soy distinto, depende del espejo en el que se me vea y cual sea su complejo Y si te doy un consejo, conserva la humildad, nada te vas a llevar el día de tu funeral Y te aseguro nadie te va a recordar, somos materia inexistente, con tiempo todos se van Y si me encuentro solo, más con el corazón lleno, otras veces estoy rodeado de gente que no tolero Viendo mi vida en cuadros y si te soy sincero, tengo miles sueños rotos que ahora no me encuentro entero No preguntes por mi ni yo se donde me encuentro, estoy rodeado de problemas que ni a mi familia cuento También esperanzas rotas a mi ser le llego al centro, pero yo no soy tan frágil, no de mucho me lamento Si, también quise llegar lejos bro, pero esto no es un cuento Si, también quise llegar lejos bro, empezó como un pasatiempo Yo me fui formando con los homies de hace tiempo, yo no salí de calle pero aprendí del gueto Estoy en el mismo lugar a diferentes tiempos, escribo por las tardes con su brasier de recuerdo Me vuelvo viejo y eso ya se puede apreciar, recuerdo con gusto los días de skate con Leo Iván El amor tiene un rato que no lo llego a encontrar, dejando mi cordura en los tarros de algún bar Si tengo suerte con una lady me voy a encerrar, dando mi 100 para mi equipo en todos lados sonar En algún momento solo yo me voy a quedar, pero con el corazón dejo esto pa' cuando no llegue a estar Hoy es que hace el dinero pero hay aplausos de más, abstienes a pastillas, antes me trajía fatal Pisé la mierda y por un rato no me pude zafar, los que están a mi lado buscamos la gloria a tocar El tiempo es testigo de lo que me he convertido, a lo que era divertido hoy no tiene ni un sentido Escribo mis catarsis solo para reencontrarme, quiero vivir mi vida sin temor a preocuparme Si algún día te insulté no esperes una disculpa, cada acción una reacción así que todo fue tu culpa Me han fallado pero también yo lo hice y aunque yo no quise hacerlo solo quedan cicatrices Yo no tengo ningún don pues tampoco se amerita y si te digo que es familia no sabes que significa Tomen asiento y hablemos de hipocresía, pues todo lo hemos hecho ya es el pan de cada día Quieren un buen futuro y su presente es una mierda, ejemplos de la hipocresía, ahí concuerdan Problemas en el grupo la verdad nos han llegado, pero no pasa nada y si pasa la rifamos Quiero pertenecer a un grupo de ignorantes que por la vestimenta ya salgo para juzgarte Amigos tengo muchos irreales unos cuantos, agradecido con aquellos que me han ayudado Que les quede claro que no somos mal portados, la vida me enseñó menos palabras y más actos Solo quiero caminar por ese callejón, adentrándome en lo oscuro y buscar ese perdón